No te vayas hija puta, que me quedo con el alma rota No eres tú, es el calor el que me hace sudar la gota La tengo ganas, a ella no a la fama Yo a lo mío he subido entre las ramas Buscando ese petardo entre las sábanas Me quedé atrapado entre la pared y la cama Como esa pelusa, me valgo solo sin necesidad de musa Me mira desnuda y se me pone de piedra A lo medusa, las cartas sobre la mesa Bala perdido y celoso, si no te gusta te jodes princesa Sin estrés, pero en la mesa la antiansia Paranoico porque el humo del cigarro me dibuja su sonrisa Voy a hacértelo sin prisa, nena no tienes excusa Sumérgete, al terminar fumarnos un paquete de golpe de suerte En el Nissan tentando a la muerte Motos arrancadas por los puentes Nudillos rasgados por los dientes No pongo la cara cerca, primo no me sientes No me dejes solo ni un minuto, sé que lo entiendes Fue la gota que colmo el etílico Antes que una cita contigo la pido con el psiquiátrico Con el Beltrán os hacemos sudar en el Ártico Aquí tiramos a lo caro en medio a lo práctico Si no perseguís pespalonas de fe que te lo explico No eres de Madrid, chico Noche de terraza, luna y letra Seguimos aunque por la frente caiga la gota Hicimos hervida, no está por el joder al flota Esto no es mi vida, solo mi cadena perpetua Noche de terraza, luna y letra Seguimos aunque por la frente caiga la gota Hicimos hervida, no está por el joder al flota Esto no es mi vida, solo mi cadena perpetua Entro por la puerta de atrás y salgo por la grande Tú matando por un gramo y niños muriendo de hambre Esto no es mi vida, solo un plan B Le pregunto que al Morgan pa' que se rompa este sample Siempre llegas tarde porque quiero que estés antes Ya confundí molinos con gigantes Madrid, con marcas en mi cuello por sus dientes Renunciaste a casi todo y para nada Dándote los buenos días bajo tu falda Hay más monstruos encima que bajo tu cama Deja de pintarte niña, me gustas en pijama Todo es cosa de modas, son diferentes modos y lo mismo Judas Yo vivo por una tronco, no como tú que mueres por todas Ahora quítate las gafas que se vean esos ojitos Que si te molestan esos notas, tranquila, yo te los quito En veranito, terraza y martini fresquito No sé si me explico, estoy sentado en el balcón De un séptimo piso pensando en saltar y ver si con un beso suyo resucito Niña, a ti te dejo romperme, pero solo si después vienen tus piernas a curarme La tengo ganas, a ella con su pelo entre las sábanas Sudando por el brillo de los focos pasaron las épocas Que a todos los genios de la historia nos han llamado loco reina La mejor causa perdida, viviendo la última de mis siete vidas Andando a la deriva en noches como la seda Lo mejor que he visto hoy caminan las estrellas Historias de calle y mañanas de bellas Y notizadas ellas como un mago Con los pájaros de la cabeza picando la mariposa de mi estómago Lo oyes, presumen de suela y no tienen calle Somos la Rue Pleie, la Sierra Warriors De los de Madrid y Troyes Escuchando al silencio, llevo de abrigo al frío Lleno ese vacío con sus besos a ver si me río Y desconfío, vamos por partes Ahora está de moda hablar de Andy Gandhi y de los parques Yo convivo con el cansancio y la pereza del martes Princesa, llénamelo hasta el hielo, dime que no eres de esas Que los mejores están en el cielo Me dice mientras me besa, tocando el piano por sus piernas Que ya me vi reflejado en sus ojos, ahora deja que me luzca reina